Muy bien, ¿ya estamos listos? A nombre de la familia de Jimena, les queremos agradecer que hayan venido a festejar con ellas su tercer año de cumpleaños. Para desean que les cumplan muchos años más, ayúdenme a cantarle bien fuerte a las mañanitas a las tres. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gavir, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta Jimena, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Un aplauso a Jimena, bravo! ¡Que le sople, que le sople! ¡Bravo! ¡Mordida, mordida! ¡Una, dos, tres! ¡Una, porra, Jimena! ¡Una, dos, tres! ¡Alabío, alabao, alabín, bomba! ¡Jimena, Jimena! ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vente, Pepa! ¡Di adiós, Pepa! Espérame ahí para una foto. ¡Felicidades!